Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de dentro del teléfono móvil para aprender a utilizarla siempre que queramos y cuando queramos, ya que siempre llevaremos un teléfono móvil encima. Te recuerdo que si aún no tienes una cuenta dentro de una cuenta con el enlace referidos que te dejo en el primer comentario del video para que ganes mil WXT o lo que es lo mismo básicamente, el cripto token de de la empresa de que ahora mismo está valorado en torno a unos cero coma cero veinte dólares, es decir, que si tú, por ejemplo, te creas una cuenta con el enlace que te he dejado en el primer comentario, estarías ganando unos veinte dólares simplemente por creártela. También te voy a dejar un video aquí arriba de las tarjetas en el que hablé sobre sobre la plataforma, sobre lo que es la empresa, y sobre los planes, que es lo más importante de ese video, hice una comparativa sobre todos los planes que ofrece para que tú puedas elegir el plan que más te guste, en función, obviamente, de la cantidad que vayas a utilizar y de la cantidad de dinero que vayas a gastar al mes. Si no lo has visto, échale un vistazo al video, después de verte este, así que, sin más dilatación, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil, y en este caso, vamos directos a la plataforma de que la tengo aquí, así que tarda unos segundos en abrirse, y bueno, cerramos la publicidad, y esto es lo que nos sale por defecto, en este caso, vamos a ir de arriba a abajo, empezando por la derecha, por el engranaje de los ajustes que encontramos ahí arriba. Haciendo clic, nosotros aquí podremos configurar nuestro perfil, configurar la seguridad, podremos cambiar la contraseña, la autentificación, también podremos elegir la moneda de referencia, si queremos trabajar con euros, con libras, o con lo que sea. También podremos ver las cuentas vinculadas, que es lo que hemos visto en el ordenador, para elegir las cuentas donde nosotros vamos a ingresar nuestro capital, pues si es en euros, en libras, etcétera. También podremos vincular nuestras tarjetas bancarias con las que vamos a realizar las transferencias para hacer los ingresos a nuestra cuenta de Wirex. Si queremos meter, por ejemplo, seiscientos euros desde nuestra cuenta de Santander, pues vinculamos la tarjeta y hacemos el ingreso, ¿Vale? Aquí también encontramos finalmente, bueno, pues los términos y condiciones, la política de privacidad, etcétera, ¿Vale? Volviendo para atrás, encontramos también una campanita donde vamos a ver las notificaciones de nuestra cuenta, que si se ha activado la Mastercard, que si la hemos pedido, que si la verificación está completada, bueno, pues ahí encontraremos todas las notificaciones que vaya a comunicarnos el equipo o el soporte de Wirex, relacionadas con nuestra cuenta. Arriba a la izquierda, nos pone el saldo total de nuestra cuenta de Wirex, que en este caso son ochenta y ocho céntimos, ya que me he gastado los diez euros que ingresé en el primer tutorial, y finalmente nos aparece la opción de extras, de comprar WXT, y de ver las cuentas. Aquí abajo nos sale también la actividad reciente, que bueno, básicamente, podemos ver dónde hemos empezado a gastar nuestro dinero, desde que añadimos los diez euros, por ejemplo, en el Starbucks, tres sesenta, rodilla, Holiday Inn, en fin, hemos visto los gastos, y finalmente, realicé un cambio de euro a WXT, que en este caso, lo que hice fue cambiar dos céntimos de euro, a WXT, que aquí veis la transformación. Bueno, ahora que me he pasado un poco de orden que estábamos siguiendo, vámonos a la parte de extras, donde nosotros vamos a ver nuestro saldo en WXT, vamos a ver nuestro plan, y vamos a ver cuánto es esto convertido a euros. También nos va a dar la opción de invitar a amigos, de invitar a otras personas, si hacemos clic aquí, evidentemente aquí me aparecen mis contactos del teléfono móvil, están censurados, pero bueno, nos aparece la opción de invitar amigos. Recuerdo que si utilizáis este link, no vais a ganar los veinte euros que ganaréis si utilizáis el mío, así que recomiendo que si vais a abrir una cuenta nueva, utilicéis el mío, ya que os vais a llevar veinte euros, que este vídeo está patrocinado por en colaboración con ellos. Luego, en el medio, podemos ver los planes con el cripto y luego podremos ver más para sacar un código QR para ver las bonificaciones de ahorro, que en este caso el plan estándar no tiene ninguna, y para copiar la dirección. El código QR, en este caso, sirve básicamente para que las personas puedan hacerte transferencias y puedas añadir fondos, pues, por ejemplo, que te transfieran Bitcoin, que te transfieran WXT, que te transfieran Ethereum, es decir, que te transfieran criptomonedas desde otra wallet a esta wallet de Wirex, ¿vale? Es muy fácil y sencillo. Luego, abajo, nos aparece la opción de añadir fondos, de enviar, y de cambiar, ¿vale? Si queremos añadir fondos, bueno, pues, podemos añadirlos desde la Mastercard, o podemos añadirlo también desde nuestras cuentas de Wirex, en este caso, como habéis visto, yo tenía cero ochenta y ocho de balance total, en euros tengo cero setenta y ocho, y podemos cambiarlo a WXT, desde el teléfono móvil, como queramos nosotros, por ejemplo, en euros, saldo cero setenta y ocho, pues, si cambiamos los cero setenta y ocho a WXT, podemos cambiarlo perfectamente, le damos exchange, y ya tendremos el salario total en WXT, mira, nos metemos otra vez en extra, y aquí está el salario, ¿vale? También nos da la opción de enviar, como he dicho antes, donde nosotros podemos poner una dirección de una wallet y ponerle una nota, ¿vale? Antes era para recibir, para sacar el código QR, era para recibir, y esto es para enviar los WXT, ¿vale? También podremos cambiarlo, yo que sé, podemos cambiar, por ejemplo, los euros que tenemos aquí, y cambiarlos a WXT, o viceversa, nosotros podemos cambiar aquí un montón de cosas, y podremos elegir la criptomoneda que nosotros queramos, por ejemplo, de Bitcoin a Euro, podremos realizar el intercambio aquí mismo, dentro de la plataforma de Wirex, es muy fácil y sencillo, podemos intercambiar entre todos los activos de las cuentas que tengamos abiertas, y abrir cuentas, es totalmente gratis, o sea, no tiene ningún coste asociado, podemos sacar libras, como dólares, como lo que nosotros queramos, y poder intercambiarlo en tiempo real, bueno, volviendo hacia atrás, ya hemos visto lo de extras, ya hemos visto cómo comprar WXT también, que es lo que hemos visto antes, y ahora vamos a ver la parte de cuentas, que es básicamente las que tengo abiertas, en este caso, el primer tutorial, yo abrí la cuenta de Euro, de Libra, de Bitcoin, etcétera, si nosotros queremos abrir más cuentas, tendremos que darle a gestionar aquí arriba, y podremos añadir cuenta que nosotros queramos, por ejemplo, dólar canadiense, o digital, pues podemos añadir Litecoin, Chainlink, Ethereum, Stellar Lumens, etcétera, ¿vale? En este caso, yo no voy a añadir ninguna, ya que, por excelencia, utilizo el Euro, la Libra, el Bitcoin, o el XRP, no utilizo otra más, ¿vale? Estas son las que yo utilizo. Si nos vamos para atrás, volvemos al menú principal, y también podemos girar las cuentas, y ver cuáles son las que tenemos, y cuál es el saldo que tenemos en las cuentas. En este caso, yo tenía cero setenta y ocho euros, pero ya no los tengo, porque los acabo de transformar a WXT, pero si los tuviese, aparecerían ahí, igual que si tuviésemos Bitcoin, pues nos aparecería ahí. Finalmente, para acabar el tutorial, me gustaría hablar del menú inferior, donde, bueno, en este caso, estábamos viendo el panel de control, que es la página principal. También podemos ir a la parte de pagos, donde vamos a encontrar la opción de pagar a un amigo por criptomonedas o por transferencia, ¿vale? Podemos hacer una transferencia, o también podremos invitar amigos, que es lo que hemos visto antes en el apartado anterior. Podremos añadir contactos también que tengan la plataforma de Wirex, obviamente, esto está censurado por privacidad, pero como digo, podemos añadir contactos, y poder realizar transferencias inmediatas. Finalmente, en el menú inferior, encontramos tarjetas, donde vamos a encontrar la tarjeta que nosotros tenemos, podremos congelar la tarjeta rápidamente desde la aplicación, y podremos gestionar las cuentas con las que estamos pagando dentro de la tarjeta. También podremos ver la actividad de la tarjeta, donde hemos pagado con la tarjeta, y esto básicamente sirve que si nos han robado la tarjeta, nos ejecuten pagos extraños, o bueno, simplemente para llevar un control de las finanzas. Dicho esto, doy por finalizada la explicación sobre la aplicación de Wirex, que es muy fácil y sencilla, y a la vez, muy intuitiva, para usarla en todo momento. Bien, tigres, espero que os haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Wirex, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!